Por mayor se decía, me apagó nada de mal. No loco de esa, me tiene que venir a la escuela. Me tira muy buena, me voy a un guerrón. Me tira muy buena, me voy a un trabajo y no estudias. Y te acabo que el tiempo muera. Pero se fue para el norte y pronto para el otro lado. Dijo a su novio, le diría, ahí te lo dejó un carajo. Y por el curso de los años, Pablo se hizo licenciar. Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte, no me agradezcas mi hermano. Quiero decirte una cosa, háblate, estoy esperando. Conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Gracias, señor, que has permitido realizar su vida a mi hermano, querido. Hoy sé que sabe qué indice y podré ser feliz por la mujer que tanto amo. Es que se lo usan los con ritos. Es que me vino un recuerdo, vas a quedarme en la casa. Eso yo nunca podría, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría. No es que Pablo era. Hoy no supo apreciar el sacrificio de hermanos que Pedro supo brindar. No, no, ya. Ella mejor ni habló, ella siempre por tomar. Arriba, no supo apreciar el sacrificio de hermanos.